Hoy día el mundo está tan de cabeza que se considera el matrimonio como algo retrógrada, algo para mentes cerradas, el heterosexual ya no debe casarse. Vas a oprimir, se experimenta, pruebas y funciona, que bueno, si no, sepárense, experimenta tu sexualidad. No tienes que casarte, puedes tener relaciones y vivir eso sin ningún compromiso que es el mundo. Pero caso contrario a las leyes, ahora están buscando herramientas que dicen el heterosexual no debe casarse, puede vivir sin compromiso, el homosexual es así, que se case por la iglesia. Vean las cosas como están al revés todas. Es un tema y práctica cada vez más en boga. En este mundo globalizado en que ahora estamos viviendo, los medios de comunicación están permitiendo que creencias, que culturas, filosofías ajenas en otro tiempo a las personas, estén más accesibles cada vez más aún para nuestros hijos y nuestros pequeñitos. Televisión, medios de comunicación, internet, redes sociales, si usted va a aprender su televisión, todos los programas tienen por lo menos un homosexual, por lo menos uno. Y en su mayoría ya casi tienen un heterosexual, y la mayoría, y los miras ya no sabes que son. Eso están difundiendo y cada vez están inyectando más la idea de que es normal y eso es lo que está pasando. Cada vez más homosexuales empiezan a salir del clóset. A mí ya me da miedo ver mi clóset. Una niña llegó corriendo y dijo, mamá, mamá, acabo de matar una cucaracha homosexual. Y cómo sabes que es homosexual, que era homosexual, salió del clóset. Vamos a estudiar hoy algunos argumentos de los homosexuales y de los que defienden la homosexualidad y vamos a analizarlos a la luz de la Biblia. Número uno, primer argumento. Ellos dicen, Dios nos hizo así. ¿Cómo Dios va a condenar algo que Él mismo hizo, que Él mismo permitió? Así nací yo. La Biblia dice otra cosa. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. ¿Varón y hembra? Los creó. Los creó. Bíblicamente, Dios hizo hombre y mujer, varón y hembra. Y científicamente, se ha demostrado que no se nace ni homosexual ni lesbiana. Ese ha sido uno de los debates que se ha sostenido, ¿verdad? Si se nace o se hace. Científicamente está demostrado. En 1993, estuve haciendo algunas investigaciones, una importante revista en Estados Unidos publicó que la homosexualidad podía estar impulsada por ciertas células halladas en un área del cerebro que se llama hipocampo. Ellos decían que esas células en los homosexuales eran más grandes y eso provocaba la homosexualidad en ellos. Curiosamente, seis años más tarde, la misma revista revocó esa información y publicó que la información no era perídica ya que estudios posteriores demostraron que se habían encontrado también en homosexuales que esas células eran pequeñas y eran homosexuales. Por el contrario, se encontró también que en heterosexuales esas células eran más grandes y eran enteros. Entonces, descubrieron, no, esa célula grande o chica no determina si es homosexual o si es heterosexual. Y se desaprueba, ¿verdad?, esa información que se había dado. Dios nos diseñó varón y hembra. Y define al hombre, pónganme atención acá, los define con cromosomas XY, y a la mujer con cromosomas XX. Son los cromosomas lo que define el sexo del ser humano. Esos cromosomas definen el sexo de un nuevo ser vivo. Cuando, mira, cuando se tienen relaciones sexuales y hay concepción, lo que pasa es que la mujer, ¿verdad?, va a aportar cromosomas X. Y esa es su aportación. Y la aportación del hombre va a ser la que defina si nace niño o nace niña. La mujer siempre va a aportar X porque solo tiene cromosomas XX. Entonces, el hombre aporta un cromosoma diferente. Si, perdón, puede aportar un cromosoma diferente. La mujer siempre va a aportar X. Si el hombre aporta Y, entonces va a haber cromosoma XY y el que va a nacer va a ser... Niña, varón. La mujer siempre aporta X. Y si el varón otra vez aportó X, entonces el cromosoma del nuevo ser va a ser XX y, por tanto, nacerá. Niña, así es como se determina o se define el sexo, ¿verdad?, del nuevo ser que nace. Hay esposos, ¿verdad?, a veces se echan pleito, va con la mujer. ¡Ey, que no me lo hace un hijo, no me lo hace una hijita! Pero el cromosoma del varón, ¿verdad?, es el que determina el sexo. La mujer siempre aporta X. ¿Verdad? En mi caso, me tocó aportar cura X. Aquí mis hermanos y mi padre, ahí están los chamacados, niñas. La reprobadera. ¿Verdad, la reprobadera, sí? No sé. Por acá, pasando tachas, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora yo quiero que piensen esto. Pensamos que hay un evento como de esos de criminalística, ¿verdad?, donde tienen que determinar el sexo de una persona que murió hace mucho tiempo, pero ya la encuentra nadie. Entonces, ¿cómo le hacen? Ah, bueno, lleven con el genetista una parte tal vez del hueso, no sé, algo donde se puede extraer algo de célula. El genetista lo que va a hacer, entonces llega y dice, miren, encontramos nuestro cuerpo, pero pues ya no tiene las partes genitales, no hay manera, vaya, de encontrar, ver si era hombre, si era mujer, determinar la edad y eso. Ah, pues el genetista toma una porción, una célula checa, ¿verdad?, y entonces va a encontrar los cromosomas, dice, según la genética, dice, este era hombre o este era mujer. Eso se llama genotipo. El genotipo está determinado por los cromosomas, lo que ya te expliqué, determinará si era hombre o si era mujer, y el genetista puede saber eso. Ahora, toma atención. Si el caso es que está el cuerpo tirado, y levantan el cuerpo, pero como están las cosas hoy día, la verdad, no miren, la verdad, ya no sabemos si es hombre o si es mujer, pero está el cuerpo y está entero. Entonces, el genetista dice, está bien fácil, ¿verdad?, pero ¿cómo sabemos si es hombre o si es mujer? Bájale el calzón, ¿verdad?, si tiene pene es sombra y si tiene vagina, es mujer. En Comalapos cambiaron de color cuando dije pene y vagina. Así se llama, ¿verdad?, porque hay tantas cosas, pichirrines, pajaritos, panos, se llama pene. A veces queremos educar a nuestros hijos y ni siquiera nos atrevemos a llamar los órganos como se llaman, ¿verdad? Entonces, por eso los niños no saben ni qué onda, ni qué tiene ahí, ni qué tiene. Entonces, es fácil, ¿verdad?, si tiene pene es hombre, si tiene vagina es mujer. Eso se llama fenotipo. El fenotipo es la manifestación visible del genotipo. Los cromosomas determinarán si tiene un órgano sexual masculino o un órgano sexual femenino. Miren, si tiene tubería externa es hombre, si tiene tubería interna es mujer. En conclusión, miren, hermanos, y vamos a entrar a este punto ahora, la homosexualidad es una conducta. Y por tanto, es algo que cada quien decide, no se nace. Ya vimos, ¿verdad?, bíblicamente y científicamente, Dios determinó, paró y hebra. El siguiente argumento, entonces, es este. Ellos dicen, argumentan, es que yo pienso que soy mujer, o a veces, es que yo siento que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. O viceversa, yo siento que soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. ¿Por qué esto? Bueno, Romanos 1.28, que fue nuestro pasaje, dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren, nuestras mentes, nuestras emociones, son mentes caídas. Aún nuestra conciencia está corrompida por el pecado. Y no se trata de lo que sientes o lo que no sientes, sino de lo que Dios determinó y lo que es, lo que eres, perdón. Eso es. El hecho de que sientas o pienses que eres hombre o que eres mujer, no te hace hombre ni mujer si no lo eres. Yo puedo sentirme como de 15, ¿verdad?, pero tengo 38. El hombre más grande de edad, pues, y no, pero yo me siento como de 17, dice, y quiere estar con la de 15, ¿verdad? Sí, es que es bueno que se siente así, pero no está así. El hecho de sentir no te hace. El hecho de pensar que eres no te hace. Bíblicamente, científicamente, hay hombre, hay mujer. Bueno, ahora, póngame atención, psicológicamente, porque si el problema es de conducta, habría que abordar el tema desde el punto de vista psicológico. Y padres de familia, aquí quiero que por favor me presten mucha atención. Se han hecho estudios y hay dos factores, por lo menos, los más comunes, más fuertes, que influyen fuertemente en la conducta de homosexualidad. Inciso A, la mayor parte de casos viene de hogares matriarcales, donde el matriarcado está muy marcado o es muy fuerte. Y la otra, de casos de personas que han sido abusadas sexualmente en su niñez o en su adolescencia o juventud. El matriarcado es un problema muy fuerte que cada vez está cobrando más fuerza. Hoy día, ¿verdad?, tratando de combatir el machismo se volcó ahora y ahora ha habido el feminismo. Y ahora, ¿verdad?, hay un canal, ¿verdad?, que todo el tiempo están haciendo alusiones y la mujer empoderada, y la mujer empoderada, y la mujer empoderada. No hay ningún problema en que se empodere la mujer, el problema es cuando se empodera por encima del varón. En los hogares donde es la mujer la que marca la autoridad, donde la que lleva la matuta, donde la que dice, aquí se hace lo que yo digo, aquí, y él dice, sí, 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 mi amor, no es... Ya hay un problema ahí. Una mujer con un carácter fuerte de este tipo y un hombre sin el carácter para guiar a su hogar produce, a veces, problemas de homosexualidad y lesbianismo. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios, lo dejó como figura dentro del hogar, que es la figura de Dios mismo. La comparación que hace Dios, ¿verdad?, siempre tiene que ver con la familia. Y Dios Padre, Dios Padre, es ejemplo para nosotros, y a nosotros nos dejó para ser ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos adoptan las conductas que ven dentro del hogar. Hay algo que se conoce como un inésis, que no es otra cosa que la imitación. Eso funciona por espejo, voy a decir. De ahí que, les explicaba yo creo en un tema pasado, el hombre o la mujer cuando están casados, de pronto usted empieza a notar que cada vez se parece más a su pareja. Y dice, pero, ¿usted cómo se parece? Sí, es porque se van adoptando rasgos. ¿Verdad? Yo hablo tanto con mi esposa, hablo tanto con mi esposa, lo vemos tanto en los ojos, que de repente mis expresiones pueden ser las mismas de ella, o ella copiar las expresiones que yo tengo al hablar. Con los niños pasa eso. Adoptan la conducta, adoptan las expresiones, adoptan la forma de vida. Una hermana me dijo, cuando veo a Danielita, ¿no te vieron usted? La de man es la forma que habla. Uy, esa habla como gente. Porque adoptan la conducta del papá. Ahora, cuando el caso es un niño, y el de la casa es matriarcado, la mujer es la que manda, la mujer es la que manda, y en casa el hombre es un tipo de don Arturo. ¿Sí me estoy explicando? Es que así me entienden, ¿verdad? Ilustrándolos de esa manera. ¡Ay, ya entendí! Ese da una matriarcado que es, güey, así como Arturo y Doña Magdalena, pues. Así, mero. Hombrecitos, ¿verdad? Que faltos de carácter y todo. Entonces, la mujer todo el tiempo está con los hijos, cuida al niño y cuida a la niña. Es importante que una vez llegando el esposo, una pareja de pastores, ¿verdad? Decía el esposo, cuando yo llego a la casa, mi esposa que pasa con él, luego llega y dice, ¿sabes qué? Ahora ahí está tu varón. Le dijo, váyanse con él, por favor. Vayan, váyanse de casaría, que los correteen un mozo, que vayan, que los mate un león gallave. Vayan a hacer algo, vaya y conviva con su hijo y muéstrele cómo se comporta un varón. Entonces, yo lo llevo a un hijo y nos subimos a un puente y ya, escupimos a la niña. ¿Verdad? Y camine como varón y conduzcaselo y saque la pelota y vamos al lugar y ¡pum! Los golpes. Y eso, saca, ¿verdad? La masculinidad del pequeño. Necesita una figura paternal. Hay hogares donde por razones, por circunstancias de la vida, a veces no está papá, ¿verdad? O crecen con ausencia de papá. Por eso es importante que usted le hable de Dios, que entienda que Dios les es por padre y conozcan a Dios a través de la palabra y tengan una figura espiritual también, un pastor o que en la vida cotidiana puedan adoptar también una figura paternal, a veces abuelo, a veces tío, alguien, un instructor dentro de algún deporte que se practique, pero que puedan adoptar también la conducta del varón. Si me estoy explicando el día de hoy. Necesitan esa figura. He conocido casos de jovencitos que crecieron, conozco uno que dijo, yo crecí con mamá, con hermana, con abuelita, con pura mujer, pero mamá me llevaba al campo de fútbol, me compró una, pero ella me dijo, me gusta aquí creciendo entre mujeres, ande, vámonos al campo de fútbol, yo no puedo, pero ya llegando al campo, digo, ahí está la retita, y está, vaya, jueguen, ahí va mi papá, juega con ustedes, y entraba, y ahora ella me echaba porras y todo, y creció con una identidad muy sana. Hermanas, si les toca el caso, ¿verdad?, debemos cuidar que esos niños vayan teniendo prácticas propias de varones, ¿verdad?, y que no crezca nada más inmerso en el ambiente femenino, no va a entrar en la cocina, a los clases, y al rato le va echando la tortillita, el varón, y entonces la gente a veces dice, pero no tiene nada de malo, machismo es eso, no es machismo, es que en la edad de niños se está definiendo muchas cosas en su mente, y ellos tienen que entender que son diferentes, que hay niño, que hay niña. ¿Vamos bien hasta ahí? El otro factor, abuso sexual dentro de la infancia, es responsabilidad nuestra nuevamente ni en padres, velar por la integridad de nuestros hijos. Yo difícilmente debo a mi hija, ¿verdad?, a veces cuando digo, me quiero quedar acá, o me llamo hoy con mi abuelita, o me quiero quedar allá, y a veces hay padres tan permisivos que sí, con tal de deshacerse del chamaco, o a decir, sí, que esté con mi abuelita, que esté con mi abuelita, que esté, y yo he adoptado la frase, ¿verdad?, de la tienda esa de, el que vende cosas, ¿cómo se llama?, del precio de la historia, ¿cómo se llama?, el Rick, Rick, ¿no?, y él dice, ¿verdad?, dice, perdóname, no es que desconfíe de ti, es que desconfío de todos, son nuestros hijos, es tu princesa, es tu niño, sea el caso que sea, no podemos dejarnos, ¿verdad?, pero si es el abuelito, pero si es el primo, si es, sí, pero en esa casa también llega el amigo de tanta gente, que uno no sabe qué gente, a qué se están exponiendo, ya me voy a la pijamada, dicen las chavaquitas, ¿verdad?, despijamadas van a acabar, les digo siempre, ¿cómo podemos ser tan permisivos de saber que mi hija o mi hijo está por allá a saber dónde, ¿verdad?, ya se quedó, no, yo tengo la tranquilidad de saber que mi hijo o mi hija está durmiendo a la par de mi cama, ¿verdad?, o a la par de la recámara, pero está ahí, estoy pendiente de él o de ella, y sé qué está pasando, es responsabilidad nuestra, no podemos ser tan permisivos, tan, ¿verdad?, liberales, para hacer el papá buena onda, la mamá buena onda, de todo, porque estás poniendo en riesgo la vida, la sexualidad, la integridad de tus hijos, es responsabilidad nuestra como padres, ¿verdad?, por ellos, la mayoría de casos, y he tratado sin fin de casos ya a estas alturas de mi vida, de violaciones y de abusos sexuales en la infancia, han venido de personas cercanas, de tíos, de abuelos, de primos, a veces de los mismos padres, y no hablo de abuso sexual en la niña, he tratado casos de abusos sexuales en niños, niños, el tema es delicado, padre, no es cosa sencilla ser papá, necesitamos estar velando, Dios nos encargó vidas, y necesitamos velar por ellos con responsabilidad, ahora, estos son los dos casos, pero ambos casos son producto de no tener en cuenta a Dios, a final de cuentas, ¿cuántos casos hay que no estuvieron en ninguno de estos dos casos? y la tercera, el tercer factor es solamente eso lo que dice Romanos 1.28, que no aprobaron tener en cuenta a Dios, una vida lejos de Dios trae como consecuencia conductas de este tipo. Padres, miren, cuidemos nuestra conducta porque vamos a olvidar la conducta de nuestros hijos. Hay conductas que pueden parecer insignificantes y o inocentes y no lo son. Bien, hermana Guillermina, ella es una de nuestras maestras, una mujer ya grande, con una trayectoria grande, fue nuestra maestra de ética, ética cristiana en el matrimonio y familia, y ella nos narró esta historia. Va caminando por la calle y va, creo que era su nietecito o un familiar cercano, voy a decir que es su nietecito, no recuerdo exactamente. Entonces el nietecito, dijo ella, muy caballerosito él, dijo, dijo, abuelita, yo te ayudo con tu bolsa. Sí, dijo, le di mi bolsa, su bolsa de mujer. Pero recuerden que los niños ven, conductas e imitan. Agarró la bolsa también y se la puso, ¿verdad? Y cuando vi el cuadro, dijo ella, corrí, le dije, no, mi hijo, a ver, dame mi bolsa. Se la volvió a quitar, saqué mi Biblia, dijo, una Biblia de letra grande, ¿verdad? Dijo, este es lo que pesa, mi hijo, llévelo usted. Anda, le dije, caminó así, así, si me vas a cobrar. Pero, usted puede pensar, ¿a qué le puede quitar a un niño y llevarle una bolsa? Nada, que su conducta está siendo afectada de pronto. Ya en un edad adulto uno va aprendiendo que nada de eso afecta, pero en la edad adulta, en la edad infantil, a veces los confunde. Te lo explico de la siguiente manera. Una hermana va con su niño a un hogar donde solo hay niñas. Entonces los invitan a comer. Y el niño, cuando se sienta en la mesa y le sirven, porque como ahí nada más hay niñas, le sirven en un platito de princesas. Rosita y su asito rosa. Y el niño, ¿cuál fue su reacción? Yo lo voy a comer ahí, eso es de niña. Y usted pudiera tenerla, es un plato, es un color total. Pero note que el niño ya tiene claro que azul niño, rosa niña. No cambie eso. Déjenlo así, porque él está en su psicología, en su entendimiento, en su belleza. Está entendiendo que hay diferencia entre hombre, hay diferencia entre mujer. Y eso es justo lo que la comunicación y los medios están tratando de volcar y de hacerle creer al niño, es igual, no pasa nada, normal. Un color no va a afectar, por supuesto, la sexualidad de nadie. Yo puedo venir, plantarme aquí con una camisa rosa, con una corbata rosa. Eso no va a afectar mi hombría, no va a afectar, me estoy explicando, pero al niño sí le está afectado, al niño sí le afecta en su entendimiento, porque es la manera que él tiene de entender que él es niño y ella es niña. No cambies eso, por favor. Porque la conducta será importante. De ahí que la conducta nuestra que influirá en ellos, de ahí que cuando vemos a veces que hay niños y ahí viene la teoría de que es que nacen, porque hay niños que ya tienen la tendencia y se les ve, ¿verdad?, ya con la manita para acá caída, con el abanico, como hablan, voy, no. Es que están imitando conducta femenina, porque a veces hay un matriarcado muy marcado o una conducta de un padre muy dócil, ¿por qué? Porque ha cambiado todo esto. ¿Y por qué es importante la conducta? Porque Dios, mire, proban atención, no sólo condena la homosexualidad en la práctica, condena la conducta afeminada. En primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está siendo una separación de los hombres que se acuestan con hombres y de los afeminados. Y lo que está diciendo es, no heredarán el reino de los cielos, no sólo los que se acuestan con hombres, sino los afeminados, los que como conducta ya tienen, ¿verdad?, rasgos así, siendo varón y bien afeminadito, o siendo mujer bien. ¿Parece hombre? Desde la conducta ya Dios está condenando eso. Pero vivimos en un mundo que llama a lo bueno malo, a lo malo bueno. Las mujeres ahora tienen que ser con cuerpos masculinizados. Ahí las ves, ¡ah, bien tomoturas! Y los hombres, frágiles, delicados, femeninos, están depilando las cejas. Ya se maquillan, ya. Los metrosexuales. Todo a la vez. ¿Cuándo iban a ver un hombre antes, verdad, de ahí echándose su ángel, antes de dormirse? ¿Cuándo iban a ver un hombre antes, de verdad, con su depilador? Y hoy día son más comunes. Y las mujeres son las que, verdad, ya, 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 ya. La choc, pero, bueno. ¡Qué pana! Dale de cabeza al mundo y los niños de cuando no encuentran un modelo, un patrón a seguir. Cuida tu conducta. Cuida la feminidad de tus hijas. Y cuida la masculinidad de tus hijos. Cuida la feminidad de tus hijos. Gracias.